Hola, muy buenas noches, bienvenidos, llegó un nuevo domingo para mostrarte los mejores eventos que pasaron en Mendoza esta semana. ¿Cómo estás, Agu? Muy bien, Juan, ¿y vos? Muy bien. Arrancaron los eventos con todo el año hasta full ya. A full, arrancó el otoño también. Con el otoño los mejores eventos y estos son los avances. ¿Hola? ¿Coca-Cola? ¿Sabés qué? Te ganaste otra. Pero tenés que tomártela conmigo. Única hasta que te ganás otra. Busca las tapas doradas que tengan premio y disfruta de otra Coca-Cola en cualquiera de sus variantes. Las bodegas de Mendoza se vistieron de fiesta para recibir la decimocuarta edición del Rally de las Bodegas. Por supuesto, allí estuvimos acompañando la pasión por los autos clásicos en los mejores paisajes de las rutas del vino. Este año hemos crecido más que nunca. Después de 13 años, donde venimos manteniendo una regularidad así estable, este año, que es la edición número 14 del Rally de las Bodegas, logramos un incremento del 60% en los inscriptos. Y gracias a Dios tenemos el apoyo, no solamente de las bodegas de Mendoza, sino de un aporte institucional de todos los organismos oficiales de la provincia. La verdad que feliz, una experiencia cautivante, que a medida que vas conociendo cómo es el desarrollo de la carrera en sí, uno va entendiendo, porque yo particularmente venimos de un automovilismo diferente. Entonces esto es otra cosa, se transita en lugares increíbles, están estas posibilidades de visitar las bodegas y de compartir, de charlar, de ver los autos. Creo que tiene una conjuga, un montón de factores que hacen del Rally de las Bodegas algo atrapante. Este es un auto francés, es una Milcar, se construyó en 1927. Es una fábrica que duró poco tiempo, empezaron a producir autos en el 21 y en el 29 dejaron de producir autos. Así que son 8 años nada más de producción. Este es un Mercedes 190 SL, es un coche que realmente vale la pena manejarlo, andarlo por estos caminos, porque es un coche, a pesar de los años que tiene, es del año 1956, a pesar de los años que tiene, se conduce perfecto, anda muy, muy bien. Estoy muy contento con el coche, la verdad que es una joya, ¿no? Estoy muy contento. Un año más estuvimos acompañando a la casita Ronald McDonald en un nuevo aniversario, en este caso 13 años ya en nuestra provincia. Por supuesto, en este evento nos faltaron las sorpresas y los juegos para los más chiquitos. Es una alegría no solamente que este proyecto siga adelante, sino que, bueno, puedo hacerlo con la calidad con la cual lo vine haciendo todos los días, ¿no? Bueno, ya construirlo en su momento, un año muy difícil para Argentina, fue año 2002 y lo terminamos en 2003. Realmente fue un gran logro, pero, como yo decía, en su momento abrir la puerta todos los días y poder recibir a las familias todos los días, la verdad que eso es lo más valioso, ¿no? La casa realmente para nosotros ha sido un alivio muy grande, porque, bueno, venimos de Malargue, hace 15 días que hemos estado internados en el hospital, yo hace 5 días que estuve acá en la casa solo, ahora nos han dado un alta provisorio por un tema de la medicación, que tiene que tomar la gorda, que se está haciendo una prueba, entonces, bueno, ahora ya estamos la familia completa, estamos los tres acá, pero para nosotros realmente es un alivio muy grande, porque estamos al lado del hospital con la contención, bueno, de un montón de gente. Como que ellos son la energía de este proyecto, te miran maravillados, que por la perlita, que es tan puro, tan sincero, más allá de todo lo que uno pueda vivir, eso justamente están viviendo una realidad muy fuerte y los ves tan felices, que se conforman con tan poco, que justamente a uno lo hace recapacitar y pensar en todo lo que podemos ayudar. La casa está creciendo mucho, hemos hecho muchos operativos sanitarios, estamos trabajando con la unidad de hábitos saludables, así que además de las familias que tenemos en la casa, estamos acompañados por muchas familias que están siendo asistidas por la unidad pediátrica móvil o por el camioncito de hábitos saludables, que hoy también vinieron a celebrar con nosotros. ¿Te diste cuenta que lo que tenés en el banco lo cuidás con algo mucho más valioso que tenés afuera? En Superbiel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superbiel, lo más valioso está afuera de un banco. Decíamos recién que arrancó el otoño y también llegó toda la colección otoño-invierno, ¿no? Por supuesto, esto es lo nuevo de I Not Dead. Me encanta. Lo podés encontrar en Espacio Aristides, muchas gracias Ernestina, gracias también a Jesús López Estilistas, Amelia Ruiz por el maquillaje y a Susana Villaseñor que me cuida la piel. Corte, ya seguimos con mucho más. La serie Suceso Mundial. La serie Suceso Mundial. La ves en exclusivo por El Siete. No hay lavadero de autos en el mundo que pueda ganar tanto dinero. Breaking Bad. Este domingo a las 23.30. Nos vemos en El Siete. Todos los lunes en Jumbo. Llevando dos iguales. El segundo al 50% de descuento en productos marca Jumbo. Jumbo te da más. La zona que rodea los ojos es la que más sufre las contracciones musculares que hacemos para expresarnos. Por eso, necesita un cuidado específico. Cicatricure Contorno de Ojos, con doble pentapéptidos y poderosos activos hidratantes, promueve la producción de colágeno, mejorando bolsas, ojeras y minimizando las líneas de expresión. Cicatricure Contorno de Ojos. El hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Aceptamos el desafío. Nos preparamos mejor que nadie. Respiramos hondo. Y nos largamos sin mirar atrás. Nos sumergimos en este universo de pasiones y lágrimas. Respiramos su energía vital. Avanzamos al ritmo de tus latidos. Y llegamos a la meta para quedarnos con vos en este maravilloso mundo del deporte. La pirámide Sporvision. Tu forma de ver y entrenar evoluciona. En gama del 26 al 2, renova tu living. Aguanta más sequito toda una noche. Así, tu bebé duerme tranquilo y sin interrupciones. Un solo Pampers toda una noche de sueño sequito. Y además, ahorrás. Todos los lunes, en Jumbo, presentando tu tarjeta Los Andes Paz y Jumbo Más. 20% de descuento. En almacén comestible, bebidas, lácteos, congelados, perfumería y limpieza. Jumbo, te da más. Con Super Canal HD, prepárate para todo lo que está por venir. Viví los estrenos más esperados en alta definición. Sobreviví a cada capítulo y a cada nueva temporada. Y volvete protagonista del juego más atrapante. Enamórate otra vez de la celeste y blanca. Alentá a los tuyos en río. Y sentite parte de cada medalla. Empuja otra vez junto a los pumas con toda la gana. Empezá a disfrutar Super Canal HD gratis por 6 meses más la instalación bonificada. Y sorprendete con un año repleto de emociones. Llámanos al 0810-222-2323 y suscríbete. Nuevo tratamiento engrosador Tío Nacho con Capil Gross. Una fórmula capaz de aumentar el diámetro de cada pelo como si tuvieras 33.000 cabellos nuevos. 7 mejoras visibles en tan solo 4 semanas. Lucía un pelo más joven, más abundante y con más volumen. Nuevo tratamiento Tío Nacho engrosador capilar. El rey de la jalea real. Vea y venga a disfrutar nuestros precios. Porque en Vea se puede llenar el changuito sin vaciar la billetera. Llévate todo lo que querés al mejor precio en Vea. Estás ahorrando bien. Al principio era solo leche. Cuando de repente. De la leche creamos postres increíbles. Nuevo McFleary Souffler Duro. Cremoso, irresistible. La nueva creación helada de McDonald's. Vivimos un atardecer único y diferente en el Aperol Sunset. Un evento en el que los invitados se animaron a preparar sus propios cócteles. Guiados nada más y nada menos que por la sommelier Agustina de Alba. Esto fue en Entre Cielos. El Aperol Spritz. El Spritz es la forma de tomar Aperol como les contaba recién. Y el Spritz es un trago donde el vino, el tipo de vino que uno elija influye un montón. Si bien nació en Italia y en Italia se hace con espumante, con prosecco. Lo que venimos trabajando es ver cómo con diferentes variedades o tipos de vinos. Cómo influyen la percepción del trago. Por eso lo hicimos con un Extra Brut, con un espumoso Extra Brut. Y otro con Sauvignon Blanc. Yo siempre digo que como el Sauvignon Blanc es una variedad de... Con una acidez muy vibrante, súper refrescante. Es como la versión más cítrica que personalmente a mí es la que más me gusta. Si bien la clásica es con Extra Brut. Mirá, realmente me gustó. Conozco el trabajo que está haciendo Agustina. Conozco lo que están haciendo con la marca. Y cuando me invitaron, no dudé un segundo en decir... Sí, vamos, aparte del lugar acá, entre cielos, hermoso. Y muy lindo este juego de armar tu propio trago. Con Sauvignon Blanc, con espumante y el vino siempre presente. Así que la verdad que cuando nos invitaron vinimos sin dudarlo. Lo que se busca en este momento es identificar el aperitivo con una estación. En este caso nos toca el otoño. Mendoza ha sido identificada con el otoño. Con un elemento que es la tierra, la naturaleza. Y además con una persona que es Agustina de Alba. Sommelier súper conocida. Así que hemos tenido el placer de tener la bus en Mendoza. A un lugar tan maravilloso como este. Disfrutar un atardecer. Y brindar con amigos, encontrarnos. La verdad que parece un evento de otro lugar. La verdad que no parece Mendoza. Y está bueno que hoy en día nos movamos de esta manera. Y que crezca Mendoza y que se vean estas cosas que son, no sé, europeas. Porque la verdad que está genial. Como todos los años, Parcayat Mendoza participa de este gran evento que se realiza por los caminos del vino en Mendoza. Estamos hablando del Rally de las Bodegas. En este caso te mostramos el cóctel que se realizó en el hotel. Llevamos 14 años ininterrumpidos del Rally de las Bodegas. Esto que empezó como una prueba de amigos, entre amigos, de gente vieja que le gustan los autos viejos. Y bueno, logramos posicionarnos a nivel nacional. Después nos posicionamos a nivel internacional. Esto forma parte de un calendario mundial. Forma parte del calendario argentino de regularidad para autos clásicos. Y está considerada una de las pruebas más importantes del país. Como que formamos parte de la triple corona. Que son las tres carreras más importantes que hay en Argentina. Que es el trofeo más codiciado por todos quienes amamos los autos clásicos. Para nosotros en el hotel es importante ser parte de este clásico. El Rally de las Bodegas año tras año va creciendo. Los inscriptos que han habido cada vez son más. Y la verdad que es un orgullo y un honor que se siga haciendo. Y es la Copa Parcayat Mendoza de alguna manera. La experiencia es increíble. La verdad que muy contentos. Es raro, pero la primera vez que corro el Rally de las Bodegas. A pesar de que se haga en Mendoza hace muchísimos años. Por eso necesitaba un copiloto de la TAS de la experiencia de mi amigo Pablo Piccolo. La tiene siete Rally encima. Así que, bueno, un privilegio tenerlo a mi lado. Es muy bueno, sin lugar a dudas, para potenciar todo el tema de las bodegas, ¿no? Mostrarle a la gente de todo el país y de toda Latinoamérica. Ahí me encontré con alguien de España. Lo que nosotros hacemos en Mendoza. Así que feliz, feliz de que todos vengan acá. Si el clima nos acompaña, va a ser espectacular. Me sentimos muy felices de que venga gente de afuera, que visite nuestras bodegas, que conozca nuestros caminos, que conozca nuestra gente. Y, por supuesto, en estos 14 años, el Park Hyatt nos acompañó desde el primero hasta el último. Y creo que esta sociedad va a seguir. La Valle Motos, concesionario oficial Yamaha en Mendoza. Te ofrece todo lo que vos y tu moto necesitan. Indumentaria, cascos, protecciones, cubiertas, aceites y lubricantes. Recuentos en general. Te esperamos en las EAS 403, esquina Mitre de Mendoza. Y en todas las sucursales. La Valle Motos, tu mejor elección. Arena Maipú sigue sumando propuestas gastronómicas. Y en este caso se sumó Don Alonso Grillados. Una parrilla espectacular que no te podés perder. La verdad que está buenísimo. Lo tenés que ir a visitar en Arena Maipú, el mejor centro de entretenimiento del país. Vamos a hacer un corte, pero yo antes agradezco a la Martina y a Silvia Argentino. Vamos a hacer un corte. ¿Qué pasó? Yo te traje esto. ¿Para mí? Yo necesito darle esto. Los ricos no piden permiso. Este lunes a las 23. Nos vemos en el 7. Vení a Bea, donde ahorrar es más fácil. Este 28 de marzo, 10% de ahorro para jubilados y pensionados o mayores de 60 años en toda la compra. Tu espacio habla de vos. Soñalo libremente, porque con Gabel podés hacer realidad tu proyecto. Telas, tapizados, cortinas clásicas y modernas, blanco, asesoramiento y confección a medida para satisfacer el más exigente de los gustos. El tuyo. Gabel. Deco Soluciones Textiles. Paso de los Andes 58. Ciudad. El año recién empieza. Y con Arlink podés recorrer todo el mundo desde tu casa. Conocer personas increíbles. De todas partes. Y ponerle asistiré a los eventos que no te querés perder. Lo mejor de todo es que siempre hay mucho más por descubrir. ¿Sabes por qué Cicatricure Beauty Care es para vos? Me encanta cuidarme, me encanta darme bien y solo con un hidratante ya no me alcanza. Y la verdad que ponerme muchas cremas me da una fiaca. Decidí probar Cicatricure Beauty Care y tiene todo lo que necesito. Me hidrata, pero además me da un toque de color, previene las arrugas y encima me cuida el sol. Es un golazo. Justo lo que estaba buscando. Cicatricure Beauty Care. Mi toque de beauty todos los días. Descubrí mucho más. Contrata ahora Arlink. Banda ancha Wi-Fi con el 40% de descuento por 6 meses y además la instalación sin cargo. Llámanos al 0810-222-2323. Arlink te conecta. Todos los lunes en Jumbo. Llevando dos iguales. El segundo al 50% de descuento. En productos marca Jumbo. Jumbo, te da más. Éxito total del Hollywood Park. Increíble. Vení a disfrutar de una verdadera ciudad mecánica llena de vértigos y emociones. Montaña rusa, kamikaze, looping hall, super discovery y 30 atracciones más. Hoy función a partir de las 18 horas en Rondó y Adolfo Calle frente al Carrefour. Yo hasta hace unos días tenía pie de atleta. No sabés lo que me picaba. Te agarra una sensación de que te querés cortar los pies. Antes usaba otro antimicótico. Pero cuando me di cuenta que tardaba 28 días de eliminar el pie de atleta, daría el tratamiento. Hasta que alguien que sabe me dijo, usá Piesidex, que elimina el pie de atleta cuatro veces más rápido. Porque tiene termina fina, que con una aplicación diaria elimina el pie de atleta rápida y efectivamente. Antes tenía pie de atleta, ahora tengo Piesidex. Piesidex, el especialista en hongos de los pies. La Valle Motos, concesionario oficial Yamaha en Mendoza. Te ofrece todo lo que vos y tu moto necesitan. Indumentaria, cascos, protecciones, cubiertas, aceites y lubricantes. Repuestos en general. Te esperamos en las EAS 403, esquina Mitre de Mendoza. Y en todas las sucursales. La Valle Motos, tu mejor acción. Nuevo tratamiento engrosador Tío Nacho con Capil Gross. Una fórmula capaz de aumentar el diámetro de cada pelo como si tuvieras 33.000 cabellos nuevos. Siete mejoras visibles en tan solo cuatro semanas. Lucía un pelo más joven, más abundante y con más volumen. Nuevo tratamiento Tío Nacho engrosador capilar. El rey de la jalea real. Todos los lunes, en Jumbo. Presentando tu tarjeta Los Andes Paz. Y Jumbo Más. 20% de descuento. En almacén comestible. Bebidas, lácteos, congelados, perfumería y limpieza. Jumbo, te da más. Como amante, como apoyo y como soñador. Es bueno tenerte en cada rincón. Es bueno tenerte siempre. El músico Pedro Aznar realizó su primera cosecha del proyecto Abre Mundos que tiene con el enólogo mendocino Marcelo Pelleri. Por supuesto, allí estuvimos en The Vines para mostrarte todo lo que pasó. Es nuestra primera vendimia en terreno propio, en lo que va a ser la fachada del proyecto Abre Mundos, con Marcelo Pelleri, que es aquí en la Villa de Enólogos and The Vines. Desde este lugar vamos a tener nuestra propia planta de elaboración, nuestra propia bodega. Va a haber una hermosa sala de degustación. Estas son las primeras plantas que sembramos, que es una parcela de Malbec. Pero más allá de este Malbec, gran clásico argentino por supuesto, vamos a plantar en este terreno todas variedades poco frecuentes, muchas de ellas variedades mediterráneas, españolas, italianas, francesas, para hacer vinos de edición limitada, de unas mil botellas al año, con características muy especiales, a modo también de experimentación. Y después, bueno, los vinos centrales de nuestra bodega los vamos a hacer de otros viñedos que tenemos en la Tamina, en la consulta. En el caso de Pedro, bueno, porque tenemos una sociedad y hacemos un corte en conjunto, pero en el caso de otros músicos, los lotes, yo hago las bases y ellos crean su producto, yo no intervengo, que hagan ellos su estilo y que ellos crean lo que ellos sienten en el momento. Es increíble cuando uno prueba los vinos de cada uno de los artistas, las diferencias que hay entre uno y el otro. Pero representan mucho su personalidad, su estilo de vida, su forma de ser, lo representan con su vino. Pedro es un buscador de armonía siempre, de algo armonioso. No te digo que los demás no, cada uno busca armonías distintas. Cada uno tiene su personalidad, pero vos te das cuenta de quién va muy directo, quién es el que busca otros caminos para llegar y quién es el que busca todos los detalles. Entonces, bueno, todo en su forma es positiva, todo es excelente y a mí me hacen crecer muchísimo cuando trabajo con ellos para hacer los corpos. Cada juego tiene su ritmo. Cada movimiento hace única la escena, pero al final, frente al público, la pasión se expresa de la misma manera. Pasión, lo que nos hace parecidos, pero diferentes. San Patricio se instaló en la ciudad de Mendoza, se pintó de verde toda la calle Ariste de Villanueva y nosotros te mostramos lo que pasó en los diferentes bares. La verdad que es fantástico. Yo vengo hace tiempo, como los metecamos hace 16 años, insistiendo que vamos y vamos, vamos. Este año nos dieron mucho apoyo, hicieron lo de las cuponeras, que va para una beca, armaron un camión, que no sé si lo han visto, la remera de los chicos. Está bueno que hagan esto al aire libre, que festejemos todo. La verdad que pulgar para arriba de la municipalidad, buenísimo. Me encantó, es la primera vez que venimos en grupo, así que me parece muy buena la iniciativa, muy buena. Está buenísimo y está muy bueno que lo hayan hecho en toda la Ariste de Villanueva. O sea, en toda la... esto es Colón, pero para ir rondando y dar vueltas y está bueno. La verdad que hay fiesta en todos lados. Pero sería tan lindo que hacerlo más seguido esta cosa, no solo estos días, sino más seguido que sea la ciudad, sí, sería hermoso. Nosotros en nuestro local es el primer año que estamos, pero ya en otros locales me ha tocado estar y la gente participa, le gusta y se autoconvoca. En realidad uno no es que la esté convocando, sino que se autoconvoca a esta fiesta. Y está bueno que tomen la iniciativa de poder hacerlo, ¿no? Sí, la verdad que la birra es más normal ahora, pero lo que es más normal es que vaya creciendo San Patricio. Es la cuarta vez que nos hemos juntado entre amigos para venir a participar este día. Estamos re divertidas, ya estamos pasándonos re bien desde temprano. Hemos venido muy temprano, estamos pasando muy bien. Muy bueno, está muy bueno. La verdad. Tiene la mejor semana de Mendoza, de verdad. Nos ha encantado y siempre venimos. Somos fiel a San Patricio. Trabajemos por una ciudad educada y solidaria. Ciudad de Mendoza. Y así llegamos al final de un nuevo programa en este domingo tan especial. Felices Pascuas para todos. Espero que te han pasado una hermosa Semana Santa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo por la pantalla de Canal 7, porque todo lo bueno que pasa en Mendoza... ...pasa por estricta. ¡Gracias!